Bueno, zona de juego dice C y preparado para hacer una tanda de de partidas de 3 minutos ya le he dado al botón de play 3 minutes y a ver si me si me empareja con algún rival rápidamente si no, tiene que dar al botón de 5 como sabéis todos hay otra manera de conseguir jugar con jugadores que es a través del gráfico de retos vais habiendo aquí los verdes son personas los azules son ordenadores los que juegan de color rojo juegan variantes raras de ajedrez y los que son los donuts que le llamo yo los donuts quieren jugar sin rating pero a mi me gusta más darle al botón de 3 y esperar que me empareje aunque otra manera de jugar es mira, ya tenemos rival Ulukios como que últimamente no ando tan fino voy a intentar ganar unas cuantas partidas a subir un poquito la moral que eso siempre va bien y bueno, a 3 minutos pues es lo que comentábamos en el primer vídeo que tengo que jugar un poquito más rápido quizás no hablar tanto y en todo caso hablar en el tiempo del otro y dedicar mi tiempo a calcular variantes porque en 5 minutos esto me estaba pasando factura bien, Ulukios está jugando bastante lento y creo que voy a sacar provecho de esto jugando unas cuantas jugadas rápidas para ponerle bajo presión rápidamente entonces esto es una especie de nimzo india india de dama mezcla que son sistemas que conozco muy bien y que además me agradan mucho jugar pongo el caballón de 7 me enroco dama de 7 de 5 y en menos que cante un gallo tengo una posición muy agradable para mi vamos a enrocarnos básicamente mi plan en estas posiciones es jugar e5 intentar provocar que cierre el centro con d5 y si consigo esto ahí ya lo consigo ahora entonces es cuando empiezo a trabajar las casillas débiles que va dejando en su posición y estos peones doblados aquí en en c4 y c3 a partir de ahí pues a jugar lo mejor posible, claro a veces pongo el peón en e4 ahora por ejemplo me ha hecho f4 ahora voy a pensar un momentito a ver si me interesa cambiar peones y dar jaque aquí en e3 parece prometedor seguido de caballo g4, caballo e4 y la otra posición es jugar e4 no sé, me parece que la posición pide cambiar peones y dar jaque así que es lo que voy a hacer posible que tome de dama voy a dar este jaque y ahora creo que la posición pide caballo e4 caballo e4 tengo un jaque aquí en f2 si toma, tomo de dama en general cualquier cambio me va bien porque me va a llevar hacia un final un final superior por por tener sus peones doblados en c tengo que vigilar de todos modos que no me haga un arfil de 3 en un momento que no me convenga por ejemplo ahora si tomo de caballo y me hace arfil de 3 puedo tener problemas de hecho igual me he equivocado porque tengo que tomar de dama y me va a hacer arfil de 3 no, tomo de dama vamos a buscar el final no vamos a hacer ninguna tontería tengo una posición cómoda estoy un poquito mejor ahora si me cambio a dama voy a tomar de caballo estoy bastante bien de tiempo y sobre todo fijaros estas debilidades en el flanco y el arfil malo en g3 esto me da muy buenas perspectivas de cara al final bien, lo primero que voy a hacer es quitar la dama de aquí antes de que sea tarde y voy a colocarla en la casilla f6 apuntando el peón de c3 creo que es una buena casilla voy a jugar a afil g4 ahora seguramente pero si juego a afil g4 puedo cambiar torres y zamparme el peón de f4 así que a afil g4 es un aerotáctico esta es mejor y yo sencillamente lo que voy a hacer es retirar la dama para apuntar sobre este peón y voy a jugar a afil a6 también para apuntar sobre el peón de c4 no me interesa cambiar damas aquí no juega a mi favor así que voy a volver a poner la dama en f5 voy a hacerme un hueco con h6 en cuanto pueda o con f6 pero primero voy a poner el afil aquí atacando este peón y ahora necesito buscar los cambios no me importa cambios no hay problema y ahora voy a mejorar la posición de mi rey jugando f6 y rey f7 si me hace g4 penetraré en séptima mi caballo es bastante superior a su arfil de casillas negras esto creo que es muy arriesgado para él salvo que tenga alguna idea muy concreta dejarme meter la dama aquí pero no puede meterse por aquí lo tengo todo defendido si la cosa se pone fea voy a hacer dama y 4 jaque y voy a cambiar las damas y ya está pero me gustaría zamparme este peón de a2 la verdad él me está abriendo pero aquí realmente no hay nada que hacer por tanto me voy a zampar el peón me voy a arrepentir de comerme este peón porque va a entrar por h5 con jaque voy a jugar prudente y cambiar las damas porque tengo un final bastante prometedor ahora por ejemplo podría tomar de rey o de caballo si tomo de rey jaque rey f5 o arfil de 8 y me come este, este y este no me interesa aunque le caerá este y este voy a tomar de rey por ponerle presión tiene muy poco tiempo y ahora voy a jugar h6 y g5 ups algo he hecho mal aquí vuelvo aquí y voy a jugar g5 voy a tomar aquí vamos a poner el rey aquí este final no lo estoy jugando muy bien pero ahora básicamente estoy intentando que le caiga la bandera no hay no hay otra no hay otro objetivo aquí que intentar que le caiga la bandera que es básicamente lo que voy a intentar conseguir en cuanto penetre con mi rey las cosas están poniendo muy bien para mi estoy comiendo todos sus peones el también se come alguno de los míos pero eso no es demasiado importante porque le va a caer la bandera bueno una buena partida por fin una partida más o menos decente un look que os él no ha jugado mal tampoco pero hemos visto como desde la apertura estaba lastrado con ese con esos peones doblados en c y es una manera cómoda de jugar no buscarle sobre todo al final me he ido a cambiar las damas porque estaba jugando contra su reloj tenía muy poco tiempo pero estoy bastante seguro de que si retiro unas cuantas jugadas para atrás por ejemplo esta posición de aquí estoy bastante seguro de que estoy un poquito mejor en esta posición probablemente no mucho pero un poquito vamos a ver que dice el ordenador ahí está 0.86 a mi favor que es un poco menos de un peón de ventaja y básicamente es por los peones lastrados y la penetración de la dama cuando me juega g4 y penetro he penetrado por c2 pero aparentemente por b1 es mucho más fuerte la verdad es que tiene muy buena pinta atacando el peón y el larfil pero dama c2 tampoco creo que esté peor y finalmente cuando ha jugado g5 puedo comerme el peón y también puedo comerme el peón de a2 pero yo entiendo que mi respuesta ha sido prudente cambiar las damas no creo que baje mucho mi desventaja bueno baja un poquito pero como habéis visto yo estaba jugando contra el reloj y lo importante es quedarse un poquito mejor y no tener complicaciones bueno esto de jugar 3 minutos no está tan mal no está tan mal tiro mucho más de la intuición que creo que es uno de mis fuertes muy bien hasta la próxima no está tan mal Gracias por ver el video